Engell ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 8,4 sobre 10. Online, resulta SRI y LPU venduto. Estos son sus puntos fuertes, fácil de limpiar, potencia de succión, relación calidad-precio, maniobrabilidad, nivel de ruido, longitud del cable. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Karcher es de 8,8 sobre 10. Esto es lo mejor de esta selección. He aquí sus rasgos distintivos, potencia de succión, absorbencia, relación calidad-precio, maniobrabilidad. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Blackmas Decker es de 8,2 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Sus méritos son, potencia de succión, absorbencia, relación calidad-precio, fácil de limpiar. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Este artículo de Max Blast ha recibido una valoración de 7,8 sobre un total de 10. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Sus peculiaridades son, relación calidad-precio, potencia de succión. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Bosch Profesional es de 8,4 sobre 10. Resulta ser el producto más regalado. Sus cualidades son, potencia de succión, relación calidad-precio, sabor. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La valoración global de este artículo de Clarstein es de 8,2 sobre 10. Es el más deseado. Las principales características son, longitud del cable, relación calidad-precio, sabor, potencia de succión, absorbencia, maniobrabilidad. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de Nilfisk es de 8,8 sobre un total de 10. Tiene por el momento la mejor relación calidad-precio. Los puntos fuertes son, potencia de succión, absorbencia, relación calidad-precio. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.